Hay muchas maneras de dar la vuelta al mundo, pero no se me ocurre mejor manera de dar la vuelta al mundo que visitando nuestro cole. Nuestro viaje comienza en nuestra tierra, Andalucía. Sevilla para nacer, Granada para morir, Málaga de mis amores, como me acuerdo de ti. Cádiz es un blanco pañuelo y un suspiro en la bahía. Huelva es fandango y bandera de aracena apunta a un bría. Córdoba es mora y cristiana, fuente de San Rafael, Almería y sus palmares, Odimares de Jaén. Quien reniega de su tierra debería ser castigado. Mi orgullo será la luz por todos los cuatro costados. El amor de mis amores, lo que más quiero en la vida, él está en mi tierra, señores, y se llama Andalucía.